Dirigentes de bases del Partido Liberal Constitucionalista acusan a Arnoldo Alemán de continuar afectando el futuro de la organización con los dedazos que ha impuesto en la elección de su nueva directiva. Se jugó solo con la voluntad de dos, cuatro personas, destituyeron prácticamente a la Comisión Nacional Electoral, le quitaron funciones y se arrogaron el derecho ante sí, el Comité Ejecutivo Nacional, de elegirse a ellos mismos. Esa no es democracia, esa no es respetar la voluntad de todos los miembros del partido que son plenamente representados en la Gran Convención Nacional. ¿A quién está detrás entonces de toda esta artimaña que están haciendo para tratar de afectar los estatutos del partido? El que ha estado siempre, el que ha estado siempre detrás, Arnoldo Alemán y María Fernanda, esta vez apoyados por, ¿cómo se llama?, por Yamile Bonilla, Marta Macoy, Silvio Américo Calderón y todos aquellos que han estado bajo la sombra de Arnoldo Alemán y no han tenido un liderazgo propio para poderse ser electos como miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Los liberales están convencidos que con esas viejas mañas de la clase política se bloquean los deseos de cambios en una nueva Nicaragua. Básicamente, los partidos políticos, a como son manejados dentro, es el reflejo que tienen en lo que son el gobierno. Nosotros vemos cuál es la situación del gobierno actual, es un gobierno autoritario. ¿Y qué es lo que estamos hablando nosotros sobre esa situación? ¿Cómo se maneja el Frente Serranista? De una manera autoritaria. Entonces, el reflejo de los partidos políticos se ve en el gobierno. Entonces, a la manera que estamos actualmente funcionando dentro del Partido Liberal Constitucionalista, no auguro buena andanza en ningún gobierno porque al final lo que se está viendo es una imposición y las imposiciones de cualquier pueblo, cualquier país se ponen contra. El pueblo de Nicaragua sabe quiénes son. Hay muchos ahí que han estado enquistados en la dirección del PLC, que se rehúsan a darse cuenta que la política es de tiempo, que su liderazgo ya venció, que no podemos seguir creyendo, y vuelvo y repito, que esa longevidad nos da la legitimidad. No, señores. Nicaragua despertó el 18 de abril del 2018 y con ello despertó una nueva conciencia comprometida, representada y manifestada en este sentir del pueblo liberal. Entonces, nosotros, vuelvo y repito, y lo hago enfáticamente, vamos por Nicaragua, estamos por Nicaragua y sabemos que Nicaragua tiene mucha esperanza en una reunificación de las fuerzas liberales. Y eso solo va a ser posible en la medida que nosotros cambiemos de manera profunda y dramática el rumbo de este partido. Marcos Medina, Noticias 12.